Bueno señores, regresamos a su programa Noticias Reales Bueno, bueno tuvimos un tremendo programa de mujeres De damas, jóvenes y mujeres ya de edad Hoy en este programa Solo mujeres Solo mujeres, claro A mi me encantó este programa de hoy Estaba excelente, muy dinámico Las jóvenes se manejaron bien Muy excelente, me gustó mucho Me gustó mucho, muy dinámico el programa Sabes, tu sabes que el tema de la sala capitular De Santo Domingo Oeste Había muchos, muchos, como se dice, muchas voces Si, muchas voces había Que iba a ser Firpo, que iba a ser Fulano Que iba a ser Perenseo, que no iba a ser Tony Veo las redes sociales revolteadas Revolteadas las redes sociales Que mucha gente diciendo que a Francisco le toca El primer presidente de la sala capitular Sucesivamente ¿Cuál es tu pensar sobre eso? Bueno, yo lo vi Me aclaraste fuera de cámara Que Francisco estaba ahí Esa es la presentación de Francisco Peña Yo sentí ese malestar ahí Porque Francisco Peña Demostró y no estaba ahí Pero espérate, me decíle Usted como joven Y contétenme esa pregunta Como joven ¿Qué usted ha visto que Tony Acosta ha hecho Como presidente de la sala capitular? Bueno, como presidente de la sala capitular Yo te puedo decir Que Tony ha hecho ¿No es verdad? Sí, que ha hecho, que ha hecho Bueno, tú sabes que yo no era de esa parte del ayuntamiento No estaba enfocado en la alcaldía Usted duró un tiempo en el ayuntamiento Tú sabes lo que puede ser un presidente de la sala capitular Mira, el presidente de la sala capitular Lo que yo he visto que Tony ha hecho ¿Verdad? Los regidores que están Y que son electos nuevamente Lo están apoyando nuevamente Algo ha hecho Yo no te puedo decir ¿Qué ha hecho? Porque no soy parte No veo Ejemplo ¿Qué participación le ha dado? Le dio la alcaldía En gobern Solicidamente Pero Si tú me das sin más ¿Verdad? De los números del ayuntamiento Que están feísimos Están Están en negativo Menos negativo Otra vez Menos negativo Que con ayuda de Dios Yo sé que La nueva administración Va a hacer un excelente trabajo En esa parte Pero En esa parte ahí Él ha ayudado un poco Las aprobaciones De los presupuestos Yo te diciendo Ustedes Le dio 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 Oiganme Oiganme Le voy a decir algo Oiganme Debemos dejarnos Esa Medioquidad El presidente De la sala capitural Nunca se ha sentido Nunca Yo he visto Un presidente De la sala capitural Activo En el municipio De Santo Domingo Este Nunca lo he visto No estoy diciendo Tony 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 es un político Bajo perfil Tú no veas Tony Le dicen Tony el mudo Entonces el mudo El mudo hermano Tienes que moverte Tienes que moverte Vamos Vamos Para que no confirme Si él va a ser el presidente Si o no Si o no De De la sala capitural ¿Y por qué el fútbol no fue? No bro Bueno Él me Te tumbó Me tumbó Dale de nuevo No voy a llamar a Tony Que estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Pero está en una reunión No Tony Con la llamada Estamos en vivo Estamos en vivo No te quedes mudo Ay Madre Tiene que comerse llamado De un regidor No no Seguro 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 está Está ocupado Bueno Pero en el caso De los regidores Yo entiendo Un análisis Porque no fue Porque sabía Que no lo iban a elegir Digo yo Ah De niño malcriado No fue a la reunión Con todos los regidores Porque si usted Está pirando a la presidencia También tiene derecho O tiene Tiene que tener valor De que también Que si no lo van a elegir Usted va a ser regidor Como quiera Pero claro Lo eligieron Lo eligieron Y está malcriado Eso es el malcriado No fue a esa reunión Del PR Ahora bien Un análisis Que yo estoy haciendo Que yo hago Tú entraste En un proceso electoral A un partido Que fue Firpo Que vino con el aliado A un partido A un partido A un partido de amables No no Si yo creo que fue Si yo creo que fue El de amables El de amables El vino aliado Al PRM Y le da la candidatura Al regidor Si Firpo pasa Por el partido Que lo llevó No fue el PRM El PRM Lo fue aliado Él es del partido De amables De amables Pero ganó En la boleta Del PRM Ganó No ganó En el partido De amables Sino en la boleta Del PRM Ganó Pero del PRM Por el apoyo Por el apoyo Del PRM Que le dio Entonces Yo entiendo Que si Tu llegaste De nuevo A un partido Y llegaste Con Te di un regalo Un regalo Si Un regalo Un regalazo Tenga Que usted Lo vamos a dar A esa candidatura Para que se mantenga Hay un regalo Así Y lo llevan Entonces yo entiendo Yo Es un análisis Que estoy haciendo No estoy en contra De Firpo Que fue un excelente Ha sido un excelente Regidor Pero Yo entiendo Que debe de esperar Su 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 Tiempo Su acuerdo Su acuerdo Fajarse por el día Vienes de la hora Para que los PRM Lo vayan A Asolviendo Está apoyando El presidente Y después Usted busca En un año En dos años Usted busca La presidencia La presidencia Y convence A ese equipo Entonces No va ¿Cómo deja Ese partido Que lo llevó A él ¿Cómo lo deja? En esa reunión ¿Cómo lo deja? Tiene que ir En que no lo elija Usted tiene que ir Usted Tiene que aguantar Usted como político Tiene que ser A esos regidores Que hoy no lo apoyan Mañana lo pueden apoyar Claro Exactamente Eso yo Yo vi eso Firpo no fue Usted me aclaró Lo de Francisco Peña Estaba Francia ¿Verdad? Y yo Metí la pata Como quien dice No ve a Francisco Peña Dije yo Coño Eres Francisco Peña Entonces Nada Si Firpo no fue Firpo Dejate un mal mensaje El partido Que te lleva Un partido Que te está llevando Y se siente representado Que te llevó a ti No puede ir así Vamos a hacer una llamada A Firpo Llámelo A ver si Firpo Le coge Le coge la llamada No pero Firpo Es rebelde wey Firpo se quilla feo Vamos a ver señores Estamos llamando Estamos tratando De comunicarnos Con Con Firpo Con Antonio Acosta Y ahora también Estamos llamando A Día Firpo Hola Vamos a llamar otro elegidor Para que Para que No 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 Pueda José Radamé Señores Señores Sonreidor actual Cojan el teléfono Cojan el teléfono Están en vivo Eso lo vamos a subir Eso porque también Tiene que estar ocupado También Mira como vamos 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 de 2-0 De 2-0 De 2-0 De 2-0 De 2-0 Vamos a ver el otro A cuando llamando No estamos llamando A José Jame Eregidor Vamos a De 3-0 Líder Seguimos Llamen otro Vamos a llamar a otro Si no Hemos llamado A otro de un partido Si le contesta Bueno también Claro Si le contesta De otro partido Líder Líder Está nuevo Líder Líder No podemos ser así Líder Aquí no llamamos Aquí estamos A Susi A Susi A Susi Parece que se pusieron Se pusieron Están en una reunión De acuerdo ¿A cuál va a llamar? Otro Máclem Máclem Estamos de 4-0 Señores Oiganme esto Señores 4-0 Y no ha cogido No ha contestado Un regidor Queremos saber Que se habló Que se habló En esa reunión Queremos saber Con detalle Que pasó Si Tony Acota Ali El Mudo Es el presidente Tony es bueno Líder Macri Venimos con el número 5 Para lo que tiene Ingrid Número 5 ¿Qué se dice Líder? Vamos a ver Con el número 5 Regidores Ustedes Escribe el amigo tuyo A ver si lo puede coger Porque también vamos a llamar No Usted llama Rubén Rubén no es así Rubén no es cotizado No porque Es que tenemos que llamar A los regidores Que estaban en la reunión No ¿A cuál amigo mío? Rubén Rubén ¿Cuál amigo mío? ¿Cuál amigo mío? ¿Cuál amigo mío? ¿Cuál es el regidor del PRM? ¿Vas en 4 ola? 5 5 con Macri 5 con Macri 5 con eso Bueno señor Casi casi Estamos despidiendo el programa Hemos llamado 5 5 regidores 5 regidores 5 regidores No nos han comunicado Ok Vamos a llamar al último Vamos a llamar a Yaciel A ver si Yaciel No coge el tema Líder ¿Usted sabe qué usted va a hacer? Usted le va a mandar Un compañero Se me murió un compañero Necesitamos una caja de muertos Para que le van a contar No hombre Pues claro Líder ¿Cómo usted vota por un regidor Y no le coge la llamada? Ninguno Bueno vamos a ver Vamos a tirar Usted está Ey Se está mirando en el espejo Se lo estoy diciendo Mírese en el espejo El último No hay que saber si Si lo coge ¿Cómo? Ah bueno Oye ¿Cómo tú estás mi hermano? Vamos a dar un aplauso Hemos llamado Hemos llamado cinco regidores Y el único El único que no ha contestado Ha sido Yaciel Yaciel ¿No escuchan? Ok Estamos Estamos en vivo Estamos en vivo en el programa Noticias Reales Y estamos llamando A algunos regidores Que estuvo ayer en la reunión Para que nos aclaren Si es cierto Lo que dice la publicación Es que ustedes eligieron A Toria Costa Como su presidente De la sala capitular Y a Virginia Como vicepresidente Buenas tardes a todos Gracias por la distinción De la llamada Y si se le puede confirmar Que Primero gracias a Dios Y a la En unanimidad Y la actividad Del partido Quedó Desalido Que Toria Costa Va a ser Presidenta del consejo municipal Virginia Va a ser La vicepresidenta Y este servidor Le manda Le manda Un mensaje Tony Alcota Que tiene Cuantos periodos Con este Dos 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 No va a tener uno Cuatro años Y cuatro más Si si Dos ocho años Dos periodos Va a ser con este No cogiste la llamada ¿Cuál más viejo usted llama? ¿Usted llama a nuevo? A McLean No McLean es nuevo Si pero no está bien No no pero es nuevo Estoy siendo viejo Está enseñando a los viejos Como tienen que contestar Un nuevo líder Está mandando un mensaje Claro Llamó a Philpo No contestó a Philpo tampoco ¿Y Philpo cuánto año tiene Philpo? Oh Philpo tiene 21 años Va a tener ya 24 años Como regidor Bueno señor Así que nos vemos El otro jueves Líder Líder Ahí me mete Una bebeda Y la funeraria Que está frente Al ayuntamiento Hablamos el jueves